Bueno, ayer transmitíamos en directo lo que fue el discurso del presidente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Después Juan Martín Melo nos daba detalles de estos anuncios. El presidente anunciando, bueno, primero convocándolos para anunciar una rebaja de impuestos. Macri prometió que es el primer paso de esto de una nueva agenda productiva en la que se va a trabajar todo el año. Anunció un alivio fiscal, puede ser, bueno, en principio importante para pequeñas y medianas empresas. Se trata de elevar el mínimo no imponible de aportes y contribuciones sociales de las empresas a 17.509 pesos. Hasta la pagaban 7.004. Con esta modificación, en una firma de 10 empleados, la rebaja de costos puede ser de 100.000 pesos mensuales. Bueno, dicen que se benefician 19.000 empresas en todo el país. Esto indudablemente puede ser un avance, pero en realidad todos los que estaban aquí presentes dijeron, el discurso fue bueno, pero bueno, hay que ver si podemos avanzar con otras medidas también positivas. Ángel Leota es presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, estuvo presente y seguramente nos puede dar algunos detalles. Y en principio, bueno, su opinión sobre esto que anunció el gobierno, el propio presidente Macri. Leota, gracias por atendernos aquí en Radio Colonia. Mario Portuval, buen día. El anuncio, a ver, ¿cómo lo interpretaron y qué hay que esperar de ahora en más? Antes que nada, tenemos que decir que es uno de los puntos que la Corporación Vitivinícola Argentina, dentro de todos los puntos que presentábamos a los diferentes funcionarios nacionales, estaba el de la inclusión del aumento del mínimo no disponible para eliminar las contribuciones patronales. Esto desde el punto de vista de la producción es un alivio, ayuda, no lo podemos discutir. Ahora, en el contexto de la problemática que tiene la industria vitivinícola como industria regional, una problemática muy difícil, una crisis muy profunda, esto no contribuye absolutamente en nada. La crisis que está sufriendo en este momento la industria vitivinícola y que peligra el normal desembrunimiento de la presente vendimia, que ya estamos entrando prácticamente de lleno a cortar los frutos, pasa por otros parámetros distintos, se tienen que tomar otras resoluciones políticas distintas y que dependen única y exclusivamente del gobierno nacional. Los gobiernos provinciales, entonces, aguantan plenamente conscientes de la crisis, mucho no se puede hacer si no se articulan acciones públicas, privadas, y en este caso no solo con las provincias, sino también con el gobierno nacional para superar esta crisis. ¿Cuáles son las medidas que esperan? ¿Cuáles serían las medidas concretas que podría anunciar el gobierno para tratar de aliviar y mejorar la situación del sector, Ángel? Mario, esta crisis de la industria vitivinícola está dada por los excedentes vínicos. Hay un sobrestock que está pesando sobre el mercado de aproximadamente 330 millones de litros, de los cuales la mayoría es vino de color o vino tinto, y que realmente no solo pesa en el mercado, sino que traba el normal de su población mismo. Para ello hay que exportarlo. El consumo en el mercado interno se nos ha caído, por razones obvias, por cuestiones de la macroeconomía, por haber perdido el poder adquisitivo, el salario, etcétera, etcétera. La única manera de resolver esta crisis es sacar ese excedente hacia el interior. Y para ello hay que tomar dos medidas. Una inmediata, que es sacar las extensiones y volver a los reintegros que estaban anteriormente, aunque sea para esos tres de 130 millones de litros. Y la inmediata, hay que trabajar en todas las barreras para arancelarias que tenemos con los diferentes países del mundo, donde podemos entrar con nuestros productos vitivinícolas. No podemos competir con países que venden nuestros mismos productos vitivinícolas, cuando ellos entran sin arancel, y nosotros entramos con un arancel que varía, depende del país en donde entramos. Entonces, de esa manera no podemos ser competitivos, la calidad la tenemos, Argentina sale al mundo con su producto vitivinícola, y el mundo sabe que tenemos calidad de vino, calidad de jugo de uva, calidad en su pasa y en su uva de consumo en fresco. Pero lo que no tenemos es la estabilidad que tenemos que tener económica y financieramente como para poder ser competitivo con los otros países. Ángel, cuando le plantean esto a funcionarios de gobierno, ¿cuál es la respuesta? Las retenciones no se tocan ni los reinteros tampoco. Yo creo que con ese argumento me da a pensar de que no conocen en profundidad la crisis que está pasando en la industria vitivinícola. Y que puede acarrear un problema social, porque hay mucha gente que indirectamente trabaja desde el sector primario en la chacra, pasando por el sector industrial, el elaborador, el fraccionador, los paseros, los establecimientos de empaques de uva de mesa, en las concentradoras, es un problema gravísimo que se nos está presentando y que se va agudizando día para día. ¿Y cuánta gente tendríamos que hablar? Usted habla de directa o indirectamente relacionada con la industria vitivinícola. ¿Cuánta gente involucra? Mire, la Argentina tiene casi 200.000 hectáreas plantadas. Si usted divide un obrero puede trabajar tres hectáreas. Si usted divide 200.000 hectáreas en tres, ahí hay 60.000 personas en la fría que están trabajando. Más todo lo que es la parte indirecta que depende de esa economía. Ni que hablar en las bodegas, en las moteras, en las fábricas de motos, en los tajeros, etc. Realmente, yo digo que están 110.000, 120.000 familias que están dependiendo de esta actividad, que es una actividad tan noble y que la creemos y vivimos de ellos y para ellos. Y que, bueno, hemos tenido periodos de crisis, pero muy particulares, con connotaciones muy particulares. En otro momento estábamos en crisis, perdíamos plata, pero se compraba, se vendía, se cobraba, se pagaba. Hoy el mercado del traslado está paralizado. Pero no hay operaciones, no existen las operaciones con un agravante que antes las tasas eran medianamente acomodadas como para poder pedir un préstamo. Y hoy día el que va a pedir con las tasas que hay un crédito es una mochila de plomo. Se termina de unir. Totalmente. Está clarísima la situación crítica que vive el sector. Ángel Leota, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina. No dejamos el tema acá, seguramente vamos a seguir comunicándonos, vamos a intentar hablar con funcionarios también para ampliar toda esta situación. Ángel, que lleguen los solicitados y que mejoren las cosas. Mandamos un abrazo enorme. No, por favor, el agradecido soy yo. Un abrazo para vos, Mario, y un saludo a toda la audiencia. Gracias.